Yukinori Tamari, un experto japonés, fue el encargado de brindar la capacitación sobre cómo en su país se involucra a la población con discapacidad en proyectos de ventanilla de consulta. Es que más que nada quisiera transmitir la importancia de apoyar a la consulta que hay personas aún con discapacidad que pueden vivir plenamente independientemente como las personas ordinarios de la sociedad. Sí, es que dentro del apoyo de consulta es muy importante que la gente que recibe esa consulta también comparte el deseo de resolver ese problema que enfrenta personas con discapacidad. Entonces, para resolver los problemas, tareas que enfrenta personas con discapacidad en la comunidad es muy importante dar apoyo de consulta y también la integración de intereses institucionales. Para ello, se realizó un seminario organizado por el Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón que duró dos días, donde participaron funcionarios de distintas instituciones públicas y representantes de organizaciones que reúnen a personas con discapacidad. Precisamente, Morfo está trabajando en un proyecto de ventanilla de consulta que será presentado formalmente a la municipalidad el 27 de julio. Bueno, hemos invitado a instituciones claves, ¿verdad?, que nos están apoyando con el proyecto. Estuvo aquí la representante del INAMU con la que estamos redactando el proyecto en sí, que lo vamos a este 27 de julio, si Dios lo permite, vamos a presentárselo ya formalmente a la municipalidad de San Isidro para seguir haciendo alianzas y fortaleciendo estas alianzas. También hemos invitado al Consejo del Transporte Público, al Tránsito, a la representante a nivel regional de la Defensoría Social, la licenciada Yesenia, también a la Defensoría de los Habitantes, entre otras, y también municipios. En este proyecto se trabaja de manera articulada entre varias instituciones, encabezada por el INAMU y con el apoyo de la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad. Sí, bueno, es un proyecto que se está manejando de una manera articulada, como parte del programa de políticas del INAMU. Lo estamos elaborando con instituciones como la Municipalidad de Pérez Celedón, específicamente con Oficina de Intermediación Laboral de Pérez Celedón. También está participando el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Está por sumarse Senarec, también. Y también tenemos el apoyo, que en este caso sería el ente ejecutor del proyecto, a la Asociación Morfo. Actualmente se está en la primera fase. Estamos en la primera fase, que es la elaboración de la propuesta. Por lo tanto, estamos tratando de buscar esas alianzas estratégicas que nos permitan entonces poder ejecutar el proyecto como tal. Se va a llevar a cabo en las nuevas instalaciones de Morfo, que están ahorita en construcción. La ventanilla va a funcionar en estas instalaciones, cuando ya esté terminada la construcción. ¿Qué es la ventanilla de consulta? Es un servicio de información articulando con instituciones públicas, en este caso, para poder coordinar toda la información básica para la población con y sin discapacidad, dándole prioridad a la población con discapacidad. Por ejemplo, saber los servicios que brinda el IMAS, las competencias que tiene la Defensoría de los Habitantes. Igualmente estamos involucrando lo que es al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con lo que es las Defensorías Sociales, para poder brindarle a la población también lo que es la asesoría y patrocinio legal para aquellas personas que califiquen, que lo requieran. Para este proyecto esperan contar con el financiamiento de la Municipalidad para el pago del personal con discapacidad que daría el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!